La FIFA atenderá su mano a Guatemala tras la erupción del volcán el embajador de la Fundación FIFA y exfutbolista del Real Madrid Michel Salgado y la gerente senior de proyectos. Jazmín Efrey, anunciaron hoy que ya se está evaluando cómo ayudar a Guatemala tras la tragedia provocada por la erupción del volcán de fuego, que ha dejado al menos 112 muertos. Después de visitar durante dos días la zona cero y de jugar un poco con los niños afectados por esta catástrofe, ambos atendieron este miércoles a la prensa en la sede de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y comunicaron que se analizará cómo colaborar en la recuperación de la infraestructura y el fútbol en general. Salgado, quien se mostró consternado tras conocer la situación real de las familias, recordó que se encontraba en Rusia cuando el pasado 3 de junio se produjo la erupción, la mayor de los últimos años, y que nada más saberlo planearon venir para conocer, in situ, lo que pasaba y analizar cómo, contribuir. El jugador que admitió que esta es la visita, más agridulce, que realiza a Guatemala por lo difícil que es ver a gente sin hogar y sufriendo, dijo que este es un primer encuentro rápido y que ahora toca traer equipamientos y negociar los fondos. Es un orgullo estar aquí como jugador de FIFA Legends y como embajador de FIFA, traer esta alegría a través del fútbol para esos niños. Uno de los valores del fútbol es que sueñes, que perseveres y que cuando tienes un revés es el momento de levantarte. Eso es lo que podemos traer a los niños que han sufrido esta catástrofe, declaró. Y es que Salgado, quien compartió juegos con algunos de los menores albergados que han perdido a sus seres queridos, indicó que los más bonito es la sonrisa de los pequeños pero que ahora toca ver en de qué forma se puede ayudar a reconstruir un poco Guatemala, tanto a nivel económico como psicológico. Y es ahí donde he visto que el fútbol puede apoyar mucho para tener un futuro y una esperanza, proclamó, solo horas después de haber dicho en uno de los albergues que entendía como muchos no paran de buscar a los suyos entre las toneladas de ceniza y barro que ha dejado la erupción. A ellos, dijo, es complicado, decirles algo y agregó que él estaría en la misma situación, si yo fuera a ellos no pararía hasta encontrar mi familia, hasta encontrar lo que quiero. Me pongo en su lugar y no tengo la menor duda de que yo haría lo mismo. Pero ahora apostó por traer ilusión y esperanza a los pequeños con el lenguaje universal del fútbol. Por su parte, Frey dijo que para la fundación FIFA estaba claro que tenían que apoyar a la familia del fútbol guatemalteco y que para ello está un fondo de desastres naturales, por lo que ahora empezará el análisis y la coordinación con las autoridades. Hemos visto la alegría y la esperanza que les puede brindar a los niños el fútbol, acotó, esto al entender que les puede ayudar a normalizar sus vidas, la erupción del Volcán de Fuego el pasado 3 de junio, la más fuerte de los últimos años, dejó al menos 112 muertos, 197 desaparecidos, 54 heridos y más de 1,7 millones de afectados en Escuintla, Chimaltenango y Zacatepec. Algunos de los cuales, lo han perdido todo.